primero un poco para introducir qué es la oca y ya que se dedica básicamente la boca es una organización sin ánimo de lucro es decir que no sus proyectos no tienen un fin lucrativo sino que al final su fin es colaborar y conseguir una gran comunidad también cabe destacar que es de código abierto así que todo el mundo puede contribuir y aportar sus ideas y también cabe destacar que al final lo que hace la boca como su nombre indica o do community association añade o mejora funcionalidades del rp o do que también es el código abierto vale seguimos un poco con por qué contribuir al final en primer lugar una comunidad activa es una de las razones por qué contribuir conseguir una comunidad donde la gente se involucre donde la gente participe y aporte sus ideas corrija a gente aporte nuevas ideas es muy muy importante y relacionado con esto está el punto de ayudar y ser ayudado porque al final si tú ayudas una persona esa persona también a transmitir a los conocimientos y así sucesivamente al final luego también importante estar siempre a la última versión por no quedarse con un sistema obsoleto que sé que se queda una versión pasada y siempre estará la última versión en conjunción con con la de odú luego también el punto un punto muy importante es al final crear tu propio perfil es decir a lo largo del proceso de especialización a ir creando tu propio perfil especializándote en una área en concreto y aprendiendo de la gente que sabe de ese tema también el porqué de usar unas buenas prácticas también queremos explicar un poco los motivos al final en primer lugar las buenas prácticas como ya hemos dicho la boca se basa en lo que contiene odú así que muchas tendrán muchas muchos rasgos en común al final también es importante un código limpio que tenga un mismo formato y que sea fácil de entender porque al final así si la persona que vendrá después de que tú hayas hecho un cambio no sé no tarde mucho tiempo en entender el porqué de ese cambio y al final documentar y explicar y tener un código con el mismo formato es muy más fácil mucho más fácil de entender también es importante el punto de facilitar la comunicación porque al final ya no sólo en términos de código sino en términos de comunicación de expresar de expresarse es muy importante también cabe destacar aquí que la que toda la comunicación en la boca se hace en inglés y siempre usando una una sintaxis correcta y entendedora vale un poco una breve estructura de la boca la boca con cuenta con 210 repositorios cada repositorio conteniendo un proyecto distinto con una finalidad concreta digamos cada repositorio también contiene en su mayoría módulos y cada módulo al final tiene una finalidad asociada al proyecto también cuenta con 141 equipos que cada equipo al final es un es un equipo es un conjunto de personas que serán los mantainers que serán los que aprobarán los cambios en ese en ese repositorio también es importante destacar la estructura no jerárquica es decir no hay una persona que esté por encima de las demás sino que al final es un conjunto de personas las que decide y las que propone y van en conjunto luego también que destacar más de mil miembros ya cuenta con más de mil miembros donde cada miembro serán los que aportarán nuevas ideas los que propondrán se responderán entre ellos y será forma formando el el término de comunidad también seguimos con la estructura de la boca cuando entramos en un repositorio lo que veríamos sería algo similar a esto en el por ejemplo en el de sale workflow lo que veríamos sería un conjunto de pestañas y abajo en la pestaña de code que es de las más importantes sería a los conjuntos de módulos cada cada carpeta sería un módulo digamos que cada dentro de cada carpeta tendría una estructura parecida y luego las dos pestañas restantes la de issues y pull request en issues tendríamos lo que ya explicaremos en más detalle más adelante un poco los problemas que se van encontrando proponer nuevos nuevas soluciones etcétera luego las pull request aquí sería todos los cambios o mejoras que se proponen pero más asociado al código vale y antes de entrar en detalle en las diferentes formas de contribuir que tenemos en la boca me gustaría explicar un poco entrar en resumen a qué es que es cada cada forma de contribuir en primer lugar encontramos la forma de contribuir de proponer básicamente aquí si tú tienes una idea de un módulo pero no sabes llevarla a cabo técnicamente la opción que tendrías aquí sería proponer una mejora proponer una idea que a lo mejor pues otra persona está interesada en implementar luego publicarse en la boca también está el tema de ayudar al final cuando empezamos siempre nos va bien que alguien nos ayude y que nos resuelva las dudas y este punto también es muy importante también está el tema de añadir nuevos módulos esto ya sería más asociado técnicamente digamos y sería una vez tengamos una idea sobre un módulo podríamos añadirlo a la boca luego está el tema de reportar en caso de que encontremos un problema en un módulo que estamos ejecutando encontramos un problema pues tendríamos que reportarlo luego arreglar si se encuentra un problema pues se podría arreglar si tiene esos conocimientos técnicos también está el tema de mejorar que básicamente si tienes una idea de un módulo que ya está y hasta añadido la boca y tienes una idea de cómo mejorarlo pues podríamos también hacerlo luego está en la forma de contribuir de emigrar que aquí será un proceso en el que entraremos más en detalle y explicaremos en qué consiste también hay otras formas de contribuir que también explicaremos en otra diapositiva donde al final son ayudar a traducir recursos dar a conocer la boca etcétera y ahora le dejo la palabra mi compañero pues hola buenos días yo voy a entrar un poco más en detalle a todo lo que ha estado explicando mi compañero guillén entonces ahora vamos a explicar todas las formas de contribuir y me gustaría decir que no hace falta tener un conocimiento muy técnico para contribuir también podemos contribuir de otras formas y también si es la primera vez que entramos en un proyecto de código libre nos podemos sentir desatendidos o solos pero tenemos que mantener una actitud positiva y seguir contribuyendo y de buenas formas porque como ha dicho es muy importante entonces antes de contribuir lo primero que tenemos que hacer es firmar el acuerdo de licencia de colaborador es un documento que define la propiedad intelectual de los derechos de autor es decir nosotros estamos otorgando a oca el permiso de distribuir o redistribuir nuestras contribuciones pero manteniendo nuestra autoría es decir a lo mejor nosotros hacemos una contribución y seguirá siendo nuestra pero la oca la podrá distribuir entonces antes de colaborar tenemos que firmar este documento que lo podemos encontrar en este link que está debajo de la diapositiva y lo tenemos que enviar al email de la organización de la oca que también está aquí abajo de la diapositiva entonces la primera forma de contribuir que proponemos es proponer nuevas funcionalidades imaginamos nosotros que estamos usando o tú con módulos de la oca pero nos falta alguna funcionalidad que no está disponible en la oca pues en todas las ideas son bienvenidas y la forma en que para proponer una idea de estas sería si no tenemos una cuenta de ithub crearnos la entonces ir al proyecto que más se decúe a este módulo que nosotros pensamos que la oca está distribuido en diferentes proyectos podría ser de cuentas y de banco por ejemplo nos vamos al apartado de issues de este proyecto y explicamos en detalle esta nueva funcionalidad que proponemos tenemos que ser muy específicos tenemos que decidir por ejemplo en qué versión nos gustaría que funcionara todos los detalles cómo debería funcionar el flujo entonces todas las ideas son bienvenidas siempre y cuando las expliquemos con mucho detalle también otra forma de contribuir en la oca sería resolviendo dudas a otros usuarios actualmente la organización de la oca dispone de un foro donde está distribuido en los diferentes proyectos que os acabo de explicar entonces nosotros estamos familiarizados mucho en un tema o tenemos conocimiento o nos gusta algún tema podemos de vez en cuando entrar en este foro ver si algún usuario ha preguntado alguna cosa y si tenemos tiempo por responderle eso sí si nosotros somos las personas que preguntamos en el foro de la boca es importante escribir en inglés para que todo el mundo nos puede entender y hacer las preguntas de forma inteligente es decir tenemos que formular las preguntas para que otra gente las puede entender si tenemos un problema pues tenemos que explicar cómo replicarlo también tenemos que ser agradecidos tenemos que explicar un poco en qué versión se está usando en otra forma muy buena de contribuir tampoco no de tanto de conocimiento técnico sino sería escribir contenido de calidad aunque odú actualmente tiene mucha documentación tiene muchos vídeos está está muy bien explicado a la boca aún le falta mucha documentación es por lo tanto que también si tenemos conocimientos de algún tema en concreto pues es muy bueno pues escribir y por ejemplo la oca tiene un una especie de blog que es como un noticiario que cada semana va publicando cosas entonces si nosotros quisiéramos contribuir para que otra gente pudiera aprender de nuestros conocimientos que siempre es muy importante sería escribir de este tema y enviárselo al correo que haya que abajo de también de la comunidad o también si no por ejemplo no queremos participar en este blog también lo que podemos es escribir o crear documentación y publicarlo en nuestras redes sociales ya sea en linkedin twitter lo que normalmente se hace es se publica en una red social y después el link se distribuye en otras redes sociales entonces aquí ya entramos un poco las contribuciones más técnicas y más de código la primera sería añadir un módulo nos imaginamos que nosotros estamos usando y tenemos un módulo que lo hemos creado nosotros y que no está público en la boca creemos que sería buena opción publicarlo y que otros usuarios o otra gente de la comunidad pues hiciera uso de este módulo como lo haríamos para publicarlo en la organización vale lo primero de todo como siempre sería crearnos una cuenta de it hub entonces buscaríamos el proyecto que más se adecúe a nuestro módulo tenemos que mirar dentro de todos los proyectos cuál es el mejor que encajaría y entonces una vez que ya tenemos este proyecto tenemos que hacer for ya sea en nuestra organización si estamos en una empresa o en hacerle for que en nuestra github en local privado y clonarlo en nuestro ordenador después ponemos el módulo que ahora explicaremos cómo debe estar formado este módulo que convenciones debe tener y una vez ya hayamos puesto el módulo haremos push en el repositorio de for y crearemos una pull request para juntarlo en la cuenta de en la organización de la boca eso sí la pull request tiene que siempre tener si estamos añadiendo un módulo nuevo tiene que tener el demo técnico de ad y la versión en que queremos que este módulo es se ponga se use entonces la pull request también tiene que estar muy detallada tenemos que decir cómo funciona este módulo que estamos usando en qué versión se debe correr porque creemos que puede ser importante para otra gente que aporta de nuevo a la gente de la asociación y una vez hayamos hecho la pull request hará trigger de unos test que ahora entraré más en detalle que son el precómit el travis el rambo y el codacy entonces claro nosotros estamos añadiendo un módulo a la boca pero como debe estar estructurado este módulo que como como le debemos poner debe estar estandarizado al igual que los otros módulos que actualmente haya en la organización es por lo tanto que la boca ha creado unos convenios que nosotros tenemos que seguir que ahora os los voy a repasar un poco que son muy importantes y para que la otra gente al llegar a un proyecto y vea tu módulo pues lo pueda seguir más fácilmente cada módulo debe tener una descripción detallada debemos tener una carpeta que se llama ritmi y en ella tener unos ficheros donde describiremos la descripción de nuestro módulo el uso cómo usar este módulo quiénes son los contribuidores y autores y muchas más cosas entonces cada vez que nosotros queramos subir un módulo aquí te os dejo la plantilla para que os podáis coger cómo hacer el ritmi del módulo el manifiesto también de los módulos que nosotros subamos también debe estar estandarizado a las convenciones de la oca entonces en el manifiesto también hay otra plantilla que también nos la dijo aquí abajo y tenemos que poner el nombre la versión de nuestro módulo siempre tenemos que intentar evitar los campos vacíos en el apartado de website tenemos que poner el proyecto el repositorio donde pertenece nuestro módulo también es muy importante ponerse como autor o contribuidor para que si otra persona tiene alguna duda pueda contactar contigo y también debemos intentar evitar poner el nombre de la compañía o de la empresa entonces nuestro módulo también debe de estar estructurado una forma en esta forma también la ha definido la oca la y el y el y el y es en una estructura de ficheros también aquí os dejo la plantilla porque no puede estar todo junto tiene que estar granularizado tenemos que tener una carpeta de modelos otra de vistas en otra de data para que cualquier persona que entre a un módulo nuevo pueda ser en pueda pueda verlo y porque todos están igual entonces cada vez que nosotros subimos un módulo la boca la boca nos obliga a poner una licencia de autor actualmente en la boca solamente acepta las licencias estas que hay en la pantalla que son gpl a gpl lgpl y mi pero esto no os preocupéis porque la gran mayoría de veces solamente veréis las las licencias del medio en la gpl y lgpl la oca prefiere y promueve más el uso de la licencia gpl aunque sea más restrictivo porque ahora os lo explicaré contribuye más al código libre y a la a la contribución de conocimiento entonces porque es más restrictivo la licencia de autor de a gpl nos imaginamos que la oca tiene un módulo pongamos el report xls que es un módulo que te permite en desde él te permite descargar ficheros en excel y nosotros tenemos una empresa que hace uso de este módulo base pues si tuviera el report xls la licencia de a gpl nosotros estaríamos obligados a publicarla o ponerlo en el repositorio en público entonces es más restrictivo en cambio hay otros módulos que tienen la licencia de lgpl que al contrario a pueden estar publicados en la boca por ejemplo reportes xls y si nosotros en nuestra empresa tuviéramos un módulo que depende de este no lo tendríamos que publicar en público entonces la oca prefiere que todos los módulos sean a gpl pero nos podemos encontrar estos dos y cada vez que lo pongamos lo tenemos que poner entonces hay muchas más convenciones para a la hora de crear módulos y subirlo a ser la boca y todas estas convenciones están están detalladas en este link que también nos lo dejo en la presentación y te dice cómo debe estar todo estructurado ahora bien la oca nos nos da dos herramientas que nos ayudan a seguir estas convenciones que son el piling todo y el flake 8 en lo que nos ayuda el piling todo es a mirar todo nuestro módulo si sigue estas convenciones que os acabo de explicar y muchas más y en el caso que no que no siguiera estas convenciones no saldría un warning tal y como vemos aquí abajo a la imagen estábamos intentando subir un módulo en la oca y nos decía que nos faltaba el ritmo entonces esto es una herramienta es un paquete de python que nos ayuda a mirar si seguimos estas convenciones también nos da la herramienta del flake 8 que lo único que nos hace es nos mira todo el código nos ahorra un montón de tiempo y nos ayuda a mirar toda todo el código si está bien estructurado de forma léxica si tiene la sintaxis correcta y en el caso que no te lo corrige automáticamente bueno ese era el apartado un poco importante de compañía de un módulo pero qué pasa si nosotros estamos usando el software de udo con algunos módulos de la oca y encontramos un error que no funciona como debería por ejemplo pues lo que tendríamos que hacer es mirar este módulo en qué proyecto pertenece e ir otra vez al github ir al repositorio al proyecto este y crear una issue que debe tener el mnemotécnico book y la versión por ejemplo en este caso de la versión 15 y tenemos que en esta issue explicar con mucho detalle cómo replicar este error para que otra persona pueda verlo y intentar solucionarlo entonces si tenemos los conocimientos técnicos suficientes para arreglar este error lo que tenemos que hacer es como siempre hacernos fork en nuestra organización ordenador del proyecto este este proyecto lo clonamos en local cambiamos el código que puede estar fallando y volvemos a hacer en push en en nuestro fork que tenemos que hemos hecho antes y de ahí hacemos una pull request otra vez detallando muy correctamente que hemos cambiado qué problema resolvía y otra vez en el nombre de la pull request tenemos que poner el mnemotécnico en claudator de fix y la versión en que estamos arreglando este módulo también lo que puede pasar es que nosotros estemos usando en algún módulo y creíamos o tenemos una buena idea que siempre son bienvenidas en de alguna forma de mejorar este módulo alguna nueva funcionalidad si no tenemos los conocimientos técnicos no pasa nada también es otra forma de contribuir vamos al proyecto donde esté este módulo y otra vez creamos una issue y proponemos una mejora y en el caso que tuviéramos los conocimientos técnicos y decir vale pues a lo mejor este módulo le falta una nueva funcionalidad o si hay alguna forma de mejorarlo otra vez nos lo clonamos en local haciendo el mismo proceso de ford añadimos las nuevas funcionalidades si estas funcionalidades tienen un cambio muy significativo pues sería adiente añadirle añadirle test o cambiar los test que había anteriormente y lo volvemos a subir y hacemos una pull request esta vez con el mnemo técnico de in the improvement y la versión en que estamos haciendo esta mejora siempre es una buena práctica que estamos modificando módulos de otros autores o contribuidores pues pedirles permiso a la modificación de su módulo bueno esto eran formas de contribuir un poco más técnicas si también hay muchas formas más de contribuir como ahora actualmente están saliendo muchos proyectos de localización y que no están completos por ejemplo el el de españa pues es muy importante también hacer traducciones para que estén completos también es una buena práctica y una forma de contribuir muy buena hablar sobre udo a otros desarrolladores hacer divulgaciones como lo que estamos haciendo ahora mismo estas jornadas de udo españa pues son muy buenas para dar a conocer por ejemplo el proyecto de españa o finalmente también hay la opción de contribuir comprando la membresía pero no es la más recomendable y bueno ahora pasamos a otra forma de contribuir que sería cómo mirar un módulo y antes de ir con la demostración en directo de cómo mirar un módulo lo vamos a explicar un poquito en qué consiste básicamente la idea de mirar un módulo al final no es más que llevar de una versión a la siguiente o sea actualizar a la versión del módulo también es importante destacar que es un proceso que requiere de analizar de analizar muy bien los cambios que se han hecho anteriormente y también corregir a lo mejor cosas que no se han corregido anteriormente que también puede pasar en este ejemplo podemos que es al final es pasar de una versión a la otra también cabe destacar que nosotros hemos dividido en mirar un módulo en tres procesos en antes de migrar cuando estás migrando y también muy importante cuando ya has migrado ese módulo que se tiene que hacer básicamente en primer lugar encontramos antes de migrar que tenemos que hacer antes de migrar un módulo a paso por paso en primer lugar lo que haríamos es ir al apartado de issues donde el repositorio en el que está el módulo que queremos mirar y ahí veríamos un apartado similar al que vemos aquí que pone pin issues donde están todos o sea cada cada issue de estos tiene una lista donde están todos los módulos de ese repositorio y abajo tendríamos una serie de comentarios donde la gente explica que va a migrar ese módulo también o sea en el caso de que no haya nadie que está migrando ese módulo que no haya notificado que lo está migrando y iríamos a ver las dependencias de ese módulo es decir es decir si tiene algún módulo del que depende porque también puede pasar que ese módulo dependa de otro modo de la oca que no está migrado aún entonces se tendría que migrar ese primero luego también si este si estos pasos son correctos tendríamos que ver si hay alguna pull request ya abierta es decir alguien ya ha propuesto una migración sobre ese módulo también si hasta aquí está todo bien sería el siguiente pase sería notificar que vamos a migrar ese módulo sería notificar en esa lista que hemos mencionado antes comentar estoy migrando este módulo me voy a poner a migrarlo y una vez hemos notificado lo que tendríamos que hacer es entender el módulo funcionalmente es decir que hace no lo que está haciendo cuál es su finalidad y luego para terminar tendríamos que entenderlo técnicamente que está haciendo en el código que vistas está tocando que que campos añade todo este este proceso y ahora le tenemos la palabra a bernat hola buenas una vez visto el antes de migrar pasaremos a ver ya el proceso de migración el proceso de migración lo hemos dividido en tres etapas primero primero tendríamos la preparación es preparar el entorno ponernos el módulo que queremos migrar a la versión 15 después procederíamos a las modificaciones de necesarias y finalmente una comprobación un testeo una una prueba funcional que todo funciona igual que la versión anterior aquí hemos añadido un link a la documentación oficial de la oca que nos explica cómo hacer las migraciones a la 15 pero aquí ahora os explicaré paso a paso qué hace cada uno de los comandos y cómo hacerlo a primero de todo en la preparación de del entorno deberíamos bajarnos clonarnos el repositorio en el que queremos trabajar y bajarnos clonarnos la versión 15 una vez lo tenemos clonado podríamos proceder al siguiente paso si vemos que ya lo hemos clonado anteriormente deberíamos actualizar los cambios que se han hecho en el remoto entonces utilizaríamos el comando de git fetch una vez ya tenemos el el repositorio clonado en local podríamos crear una copia de la rama principal con el nombre de 15.0 mic y el módulo que vamos a migrar nos creamos esta nueva rama que trabajaremos en la migración una vez tenemos esa copia de la rama deberíamos utilizamos este comando mágico que lo que hace es coger el historial de cómics del módulo en la versión 14 coge todo el historial con la autoría de cada uno de los cómics y nos lo aplica en nuestra rama que tenemos entonces ya tendríamos en la versión 15 el módulo pero aún en la versión 14 ahora deberíamos empezar con las con las modificaciones pero antes antes de hacer las modificaciones nos tenemos como un un prepaso que sea aplicar el precómic el precómic lo que nos hace es cambiar cambios de formato de código cambia comillas dobles por simples nos limita el tamaño máximo de línea hace una serie de comprobaciones que nos hacen que todo el código siempre sea aparecido una vez hemos aplicado estos cambios de formato añadimos los cambios y comité amos con siempre con este mensaje de improvement el módulo que hemos hecho y black is all no verificamos porque en el precómic el país por ejemplo nos dirá que la versión del módulo aún está en la versión 14 en nosotros esto no sé no nos interesa nosotros sólo queremos añadir en este cómic los cambios de formato una vez ya hemos hecho el precómic y este cómic podríamos empezar a hacer la modificación del módulo para tenerlo la versión 15 lo primero de todo es situar el la versión en el manifiesto modificaremos siempre como 15.0.1.0.0.0 es la primera versión de del módulo en la versión 15 una vez ya hemos modificado el manifiesto volvemos a correr el precómic y miramos qué fallos nos nos indica el piling piling nos nos indicará unos checks que son obligatorios que hay que arreglar el módulo antes de subirlo a la boca aquí por ejemplo nos está diciendo que el módulo está en la versión 14 y debemos modificar el manifiesto la versión 15 una vez ya hemos arreglado todos los checks obligatorios podríamos proceder a juntar cómics administrativos que que se acumulan porque los cuando nosotros subimos un módulo en la oca el oca bot realiza una serie de cómics que después son administrativos y no nos interesa juntar tanto tanto cómic que administrativo entonces nosotros lo que hacemos es un squash de cómics que ya veremos en la demostración otra cosa sería borrar scripts de migración anteriores si yo tengo una carpeta de scripts de migración a 14 y ya no me interesa debería borrarlo o ahora en la versión 15 también se ha modificado la la forma de declarar los assets pues habría que cambiarlo aquí o sea adjuntado un link que nos salen todo todas las tareas a hacer antes de cambiar el código hay que hay que comprobar que todas las tareas estén estén correctamente una vez ya hemos acabado esto podríamos proceder a intentar instalar el módulo nosotros intentaremos instalar el módulo y si nos falla pues aquí es donde viene la magia a ver qué es lo que está pasando habrá que ver qué pasa a intentar arreglarlo hasta conseguir que se instale el módulo conseguimos instalar el módulo pero aún no estamos seguros que funcione hay que probarlo funcionalmente lo probamos funcionalmente como hemos visto en la versión anterior cómo funciona lo probamos en la versión 15 y si si no si salta algún error habrá que ver qué es lo que pasa y también modificarlo cuando nosotros añadimos código es recomendado es mejor evitar comentarlo solo es necesario si debes explicar el por qué has hecho algo porque si no no se entiende si si es una solución poco entendible hay que habría que comentar el por qué se ha hecho no no comentarios simples una vez ya hemos acabado de probarlo funcionalmente pasamos a la última fase que es la comprobación sería correr los tests y si salta algún error en el test pues hay que ver si a lo mejor falla el test hay que cambiar el test oa lo mejor falla algo del código y hay que modificarlo es muy recomendable añadir tests porque aumenta la cobertura del código una vez ya hemos comprobado que los tests pasan finalmente podemos hacer una comprobación final funcional y si estamos totalmente seguros de que funciona ya podríamos proceder a hacer la pr aquí os he añadido un paso tres que si añadimos un bastante código o consideramos que que hemos sido contribuidores nos podemos añadir en el fichero contributors dentro del directorio de ritmo ahora entramos en la fase ya de después de mirar nosotros localmente ya tenemos el módulo migrado a la versión 15 y podríamos proceder a subirlo al github entonces primero hay que añadir todos los cambios que hemos realizado y hacer un cómic con este mensaje versión migración el módulo que hemos migrado y el mensaje de informamos que hemos mirado migración 15 paso 2 una vez ya hemos hecho el cómic debemos añadir un remoto en el que tengamos permisos para hacer push entonces lo mejor es que hacer un fork de el repositorio de la oca y después nosotros haremos push en ese fork en ese repositorio for y desde este repositorio haremos una pull request al repositorio de la oca tenemos dos formas de añadir si nosotros ya tenemos una llave ssh en la cuenta github añadir y añadiríamos el remoto de esta forma y si no tenemos la llave ssh podríamos añadirlo de esta forma pero cada vez que queramos hacer un push nos pedirá poner con usuario contraseña hoy es recomendable usar la primera opción una vez ya tenemos añadido el remoto podemos proceder a hacer el push y finalmente creamos la pull request en las migraciones hay casos en los que se necesitan hay casos especiales en los que se necesitan cosas como añadir un script de migración en los que modifican partes de la base de datos cómo se hace eso se añade una carpeta dentro del módulo la carpeta migrations y dentro otra carpeta con la versión en la que queremos que se corran los scripts como estamos mirando la 15 creamos la carpeta con este nombre importante que sea este porque lo va a comparar con él con la versión del manifiesto y como va a ser la misma nosotros al migrar se van a correr los scripts de migración tenemos tres tipos de ficheros de script los pre migration que se corren antes de que se cargue el módulo a la base de datos post migración después de que se cargue la base de datos o en migración que el script se correría cuando ya se han cargado todos los módulos a la base de datos otro caso especial es que nosotros queremos ejecutar una función al instalar o desinstalar un módulo porque hay casos especiales en lo que en los que es necesario aquí utilizaremos los hooks hay cuatro tipos de tipos de hooks tenemos los pre init hook funciones que se ejecutan antes de instalar el módulo post init hook funciones que se ejecutan después de instalar el módulo un install hook des al desinstalar un módulo o post lot que son funciones que se ejecutan antes de inicializar cualquier modelo o vista aquí os he añadido también un link que explica bastante bien los cuatro tipos de hooks finalmente veremos la última forma de contribuir a la boca que es revisar pr es es muy importante porque nosotros vamos a subir pr es pero queremos que la comunidad los revise y nosotros también debemos revisar otros pr es como se hace escogeremos un repositorio abriremos la pestaña de pull request y elegiremos una una pull request revisamos el código si tenemos algún comentario del código podríamos añadirlo en con este botón azul y añadir un comentario de a lo mejor deberías cambiar eso porque lo has hecho así y también opcional podríamos bajarnos la pr y probarlo funcionalmente si funciona en caso de que lo veamos todo correcto y lo hemos probado mejor y nos parece perfecto podemos aprobar la pr también ahora procederemos a una demostración de la migración de un módulo va a ser una migración simple pero que nos enseñará cómo se migra los pasos principales entonces lo primero que debemos hacer sería elegir el módulo hemos elegido un módulo de mantenimiento que es el estado de un equipamiento nosotros tenemos equipos en mantenimiento en nuestra empresa tenemos equipos y estos equipos tienen un estado son nuevos están trabajando están retirados entonces este módulo que hace es eso en lo primero que deberíamos hacer si queremos migrar este módulo es mirarnos las pull requests y asegurarnos que no hay ninguna pull request abierta con el nombre que queremos que queremos migrar es maintenance de equipment estatus vemos que no hay ninguna pull request abierta entonces nadie ha subido ninguna pull request y en los issues migración tu versión 15 miramos que nadie haya comentado que está empezando a migrar este módulo nadie lo ha comentado nosotros procederíamos a comentar i'm going siempre en inglés to start migrating maintenance equipment y comentario así la gente ya sabe que yo he empezado esta migración y ya no empezará nadie una vez ya lo he especificado aquí en los issues puedo proceder empezar a ver el código y entender el el módulo está en la versión 14 aquí tenemos la rama 14 y es este módulo primero que podríamos leer la descripción este módulo nos permite nos indica el estado de un equipo de un a un equipo de un equipo de un equipo Mode as aparecido con manuscript 자기BapES decimos el principal en los que podemos aprender nosotros nosotros estamos estamos incentivos de un equipo de un equipo de una serie de tecnología вот entonces vamos a reignendero quiero decir esto nosotros podemos dar que ese equipo de unaное Digital ha genera vaigp dio formavera anteriormente que así que es todo para la relación global digamos que despuésтра vamos a ver la música y esa secuencia vamos a mostrar la configuración este estado que hemos creado, tiene un estado otra forma de ver dónde se utiliza Nudu es ver en las vistas dónde estamos utilizando este módulo, podemos ver que se crean unas vistas en los equipamientos y se utiliza el campo de estatus y también vemos que se crea pues un formulario que sería este récord del formulario de poder crear un estatus la vista tree que es una lista de los estados la vista de búsqueda y una acción del menú tenemos el menú item y la acción entonces cómo podemos verlo funcionalmente a la versión 14 tenemos el rambo clicamos aquí y se nos abre el rambo yo ya lo tengo abierto aquí como podéis ver en configuration tenemos los estados de los equipos a veces es normal que a veces tarde un poco pero normalmente tampoco tardo mucho como vemos tenemos tres tipos de estados de un equipamiento y vamos a probar cómo funciona vamos a crear un nuevo estado que es operacional guardo y aquí vemos que se ha creado y podríamos hasta ordenarlo entonces yo cuando voy a los equipos ahora se me abrirá y creo un equipo veo que aquí en la derecha tengo los estados del equipo y se me ha añadido el operacional entonces la idea es esta tener diferentes estados y vamos a ver si al migrar a 15 lo tenemos igual cómo vamos a mirarlo a 15 yo utilizo un editor un IDE que se llama PyCharm pero también se puede utilizar VS Code u otros voy a limpiar vale entonces lo primero que hay que hacer es vamos a ver los pasos para seguir siempre las diapositivas primero hay que clonar el repositorio yo ya lo tengo clonado entonces lo único que voy a hacer es hacer el git fetch para actualizar los cambios que hay en el repositorio en mi local procedemos a hacer el git fetch estoy dentro del repositorio en maintenance y hacemos el git fetch ahora mi local ya sabe todos los cambios que ha habido en el remoto pasamos al paso 2 hacemos una copia de la rama principal con este nombre podemos copiar aquí así y aquí pondríamos el nombre del módulo maintenance equipment status una vez hemos hecho la copia hemos hecho una copia de la rama y hemos pasado a estar esta rama vamos a utilizar este comando que nos va a bajar nos va a adjuntar el módulo en la versión 14 a la 15 y nos va a aplicar todos los commits copiamos pegamos y ponemos importantísimo que sea exactamente igual al módulo maintenance equipment status como vemos se han aplicado todos los commits de ese módulo a la rama que tenemos pasamos al paso 4 que sería correr el pre commit corremos el pre commit y como vemos nos está comprobando el código nos va a hacer cambios nos va a hacer una serie de cosas de momento está pasando todo normalmente va más rápido pero al compartir pantalla supongo que va un poco más lento y nos avisa de que hay algunos checks opcionales y obligatorios que van a fallar por ejemplo que la versión del módulo está en la 14 y debería estar a la 15 o o algunos que que el string en los trees ya está deprecated entonces nosotros de momento no vamos a tocar nada de esto solo vamos a añadir los cambios que haya hecho de de formato en el código los vamos a añadir y los vamos a comitear vale ya añado los cambios y comiteo siempre poner el nombre del módulo vale una vez hemos comiteado todos los formatos de los cambios de formato ya podríamos empezar a a la modificación lo primero que hay que hacer es cambiar la versión del módulo abrimos el el módulo y en el manifiesto cambiamos la versión a la 15 una vez hecho esto volvemos a miramos los los fallos del precomit y vemos qué es lo que estaba fallando aquí por ejemplo nos dice en el fichero de de demo nos avisa que use udo instead of udo data no update entonces vamos a hacerle caso y en vez de utilizar esta llave ya no es necesaria la versión 15 la borramos otra otro check del precomit es que el string del tree es deprecated vamos a este fichero que es el maintenance equipment status views están las vistas y borraríamos en el tree el string nos está diciendo que ya está deprecated una vez hayamos modificado todo aquí tendría como último en en el modelo ya no no es necesario especificar el nombre del aquí no es necesario especificar el nombre del campo si es exactamente igual traduce él pone como nombre el que si no lo pongo este nombre poniendo la primera mayúsculas como es exactamente igual nos dice ya no es necesario ponerlo y aquí igual porque es exactamente igual lo sacamos y ya tendríamos arreglado todos los checks mandatorios de de piling del pre-commit entonces ya hemos arreglado los los checks pasamos a hacer squash de a juntar los comits administrativos ¿cómo se hace? hacemos un rebase git rebase origin 15.0 y interactivo git rebase tienes cambios sin marcar ah perdón deberíamos comitear los los cambios que he hecho git add bueno lo veremos al final el squash de comits la idea sería juntar comits administrativos entonces una vez ya hemos hecho los cambios corremos a la versión 15 y lo vamos a intentar instalar aquí lo tengo un segundo la versión 15 y vamos a instalar el módulo de mantenimiento el módulo ya tengo al correr la instancia ya se me ha instalado ya lo tenía que se me instalase al correr la instancia pero bueno vamos a intentar hacer un upgrade y si vemos que no falla vamos a probarlo funcionalmente que funciona igual que en la versión 14 entonces venimos aquí a la aplicación de mantenimiento y podríamos ver que tenemos los estados de de los equipos creamos igual el operacional lo guardamos y probamos a ver si en un equipo me saldría también el el estado operacional como vemos también está el estado operacional y funciona correctamente volvemos aquí y ahora tocaría correr los tests vemos que en este módulo no tiene tests entonces sería necesario añadir test pero ahora no lo vamos a añadir por cuestión de tiempo y entonces una vez ya estuvieran añadidos podríamos proceder a hacer añadir los cambios que hemos hecho hacer el commit y hacer el push en el remoto volvemos a la presentación con los pasos lo hemos probado funcionalmente hemos hemos hecho correr los tests y vemos que funciona entonces añadimos los cambios y hacemos el commit con este mensaje yo normalmente lo copio añadimos una vez añadidos copiamos el el commit el mensaje de commit y ponemos maintenance nos va a correr el el pre commit y vemos que nos ha añadido unos cambios de formato al el pre commit entonces no nos hace no nos ha hecho el commit y deberíamos añadir si vemos si hacemos un git status podemos ver que este fichero está modificado porque el pre commit no es lo modificado de formato entonces añadimos este último cambio y volvemos a intentar hacer el commit ahora seguramente ya sí que nos va a hacer el commit y podemos hacer el push en el en el remoto que tenemos fork ha pasado todo y ya nos ha hecho el commit podemos hacer un git log para ver los commits y podemos ver que los dos últimos son míos del improvement de formato y de los cambios de la migración entonces podemos ver si tengo el remoto con permisos para hacer push y ya lo tengo añadido el remoto que hago push es este y lo que vamos a poner es un git push la rama 15.0 y on me ah 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 nance equipment status ah perdón ah ah ponemos git push la rama ponemos perdón git push el remoto la rama y menos upstream nos está haciendo el push entramos y procederíamos a hacer la pull request vemos que que nos está comparando nosotros lo queremos poner a la versión 15 aquí podríamos ver los cambios que hemos hecho en el último commit vemos comprobamos que todo está correcto vemos que sí procedemos a hacer la pull request y aquí podríamos añadir el comentario siempre poner en corchetes el 15 y el y que estamos haciendo y por facilidad la búsqueda posterior en el git hub poner todo el nombre completo aquí podríamos poner algún comentario y creamos la pull request entonces este es todo el proceso de hacer la migración de un módulo la la parte más complicada es modificar el código y ver qué está pasando cuando falla entonces este módulo era muy simple y solo había que modificar partes del precomit pero encontraremos módulos que habrá más habrá más tareas hacer una vez lo hemos subido pues otra gente nos lo va a revisar y nos lo va a probar si lo ve conveniente o nos va a comentar y hasta aquí tenemos nuestra presentación es podríamos preceder a las dudas y espero que os haya gustado nos vamos a preguntar aquí otra vez los tres pues muchas gracias chicos no nos habéis trasladado muchas dudas mediante mediante el chat no sé si alguien tiene alguna duda para transmitir al equipo de Forceflow en estos momentos y alguna duda puntual sobre sobre las migraciones que es un poco lo más aplicable a nuestro proyecto de localización española yo os doy mi enhorabuena porque después de llevar un poco casi dos años en el mundo de la comunidad siempre hemos demandado lo que es una explicación completa con los pasos y necesidades para aprender a contribuir y migrar en OCAS y realmente yo creo que el objetivo de esta charla se ha cumplido y algo altamente demandado por nuevos contribuidores durante los años en los que yo he intentado buscar este tipo de contenido para toda la comunidad en habla hispana ya sabéis que hay muy poquito y encima con tanto detalle y con los comandos y con todo este contenido pues nos facilitará mucho la participación de nuevos contribuidores tengo una duda a ver si nos la puedes resolver nos comenta José que el precomit de donde se instala el precomit hay un comando que te instala el precomit creo que es precomit install y un flag de menos f o algo así y te lo instalas en el repositorio entonces al hacer un comit siempre se va a correr el precomit podemos buscar en el momento de hacer el comit si no lo tienes instalado ya te notifica que no lo tienes instalado y luego es instalar como una aplicación más en Linux vale pues os lanzo otra preguntilla por aquí ¿existe alguna manera de identificar los comits administrativos a seleccionar al hacer el rebase? sí yo lo que hago es entrar en github estoy compartiendo podríamos ver aquí cuando vemos el el módulo podríamos ver el historial de comits y aquí nos informa de quién ha hecho cada cada comit aquí podemos ver que por ejemplo este comit lo ha hecho oca gitbot oca travis podemos ver todo el historial de comits quién los ha hecho y entonces entramos en el en el PyChamp donde estamos trabajando y hacemos el squash en este caso no lo he hecho pero no es muy complicado y en la documentación de la presentación está puesto cómo se hace y además en la normativa de las guidelines de la oca está puesto que los tipos de comits que son administrativos son dos tipos que pone concretos son fáciles de identificar tienen un nombre concreto y solo son esos dos vale otra pregunta que nos transmiten es bueno esto ya es buenas prácticas nos comentan las revisiones funcionales muchas veces o las revisiones técnicas por parte de los PR de otros equipos se demoran en muchos casos bien por un poco la política de oca a la hora de esas revisiones y esas aprobaciones y si tenéis algún consejo para mejorar un poco o agilizar esas revisiones etiquetando miembros de otras organizaciones o un poco etiquetando los contribuidores propios de ese repositorio o con esas personas con las que estamos colaborando en un poco en resolver ese PR es un poco si tenéis algún truquillo o alguna buena práctica para resolver esas demoras o sea nosotros lo que normalmente hacemos es miramos el módulo de qué proyecto es entonces nos vamos a la página oficial de la oca que es odum entonces vamos a la página oficial de la oca y lo que hacemos aquí arriba tienes todos los PSC que son quien lleva cada proyecto y aquí puedes ver de todos los proyectos por ejemplo vamos al proyecto de cualquier mismo logística pues aquí te sale todas las personas que están encargadas de llevar estos proyectos entonces es bueno que si nosotros hemos subido una PR y vemos que nadie nos hace caso que es lo que comentábamos que nos podemos a veces sentir un poco solos pues que los etiquetamos pero aún cuantas más veces nosotros contribuyamos creemos que más gente nos ayudará por lo tanto si nosotros contribuimos mucho otra gente también nos ayudará a nosotros a revisar las PR totalmente si hay bueno la regla no escrita un poco 3 a 1 nos lo comentaba Enric Tobella cuando hizo también una ponencia sobre cómo contribuir en OCA el año pasado hizo con nosotros y siempre nos habla de esta regla no escrita de 3 a 1 por favor revisad otras otros PR para que luego esa gente se sienta un poco comprometida con la revisión de las nuestras desde aquí fomentar esa regla revisar revisar y revisar y en el proyecto de localización sí que tenemos un poco ideado que sean tareas para los miembros de cada equipo también una serie de PR de revisión que no formen parte del módulo que están mentorizando o desarrollando o migrando mejor dicho en este caso vale otra duda que tengo por aquí es aclarar el tema del no update al quitar la etiqueta data yo como no soy técnico os lo leo así tal cual está escrito y no sé si podéis aclararlo esto es un mensaje que nos aparece que nos recomienda UDU yo lo he hecho así y creo que no no hay problema porque te lo recomiendo ya el propio precomit te está diciendo usa esto instead of this one entonces yo cuando he subido un PR y lo he quitado me lo han aprobado y nadie se ha quejado entonces que yo sepa no hay problema no sé no llego a este punto de tecnicismo vale bueno creo que Oscar está no sé si quieres aclararlo bueno alguien en el chat igual también me ha aportado más otra duda que tenemos es dicen si ya hay un PR por Inc y yo tengo el mismo si perdón dime si ya hay un PR por Inc y yo tengo el mismo módulo con otros cambios de tipo Inc también debo esperar siempre a que apruebe el PR del otro contribuidor antes de hacer mi PR bueno o puedes proponer en ese PR todos lo mejor lo ideal sería no duplicar PR en ese sentido entiendo es colaborar en el PR que ya haya abierto intentar mejorar ese PR con más contenido luego se llega a una idea mejor incluso correcto y esa es la idea final al final de contribuir entre todos y unificar sobre todo esos esfuerzos vale bueno aquí nos traslada también J. Hernández de Conimpe una duda sobre si sería posible un webinar del estilo sobre Open U-Rate pásate por nuestra zona de asociados Omar de Comunitea hace un par de años realizó uno de Open U-Rate no sé si estará más o menos actualizado a día de hoy pero puedes pasar y revisar ese contenido y seguramente pueda ser de utilidad sigo comentando también hizo sobre Open Upgrade vale pues también pasaros por los canales de Force Flow por si tienen compartido ese contenido en su canal de YouTube la chat de la OCA entonces seguramente seguramente lo tengáis ahí también disponible para revisar ese contenido el no update es para cuando actualizas bueno esto es añadido al comentario anterior no sé si es verdad que no hay que quitarlo es verdad lo he hecho rápido pero he leído mal el comentario no hay que sacarlo el no update hay que añadirlo en la llave de UDU si está puesta en la parte de data pues gracias Bernard aclarado y bueno simplemente y para transmitirlo la última y si que se ha ido comentando a lo largo del día en el chat es el tema de las traducciones a la hora de migraciones de traducciones de campos alertas si fuera necesario se haría cuando el módulo se suba ya en el repositorio el tema de las bueno te vuelvo a leer la pregunta a la hora de las migraciones las traducciones de campos alertas etcétera etcétera si fuera necesario se haría cuando el módulo se suba ya al repositorio ¿es esto cierto? claro una cosa es migrar que es cambiar todo lo que implica todos los cambios que ha hecho UDU de una versión a la otra pues los módulos que nosotros tenemos en la OCA debemos aplicar esos cambios que ha hecho la otra cosa ya sería una mejora del módulo todo lo que sea mejoras añadir funcionalidades ya son una vez que ya se ha migrado ya está el módulo en el proyecto después ya se puede hacer otro tipo de cambios que cambien ya la traducción el lenguaje o todo eso entendemos estas traducciones como unas mejoras y se hacen a posteriori de esa migración por aclarar un poco el concepto de los pasos lo mismo os lo han comentado ellos tres a lo largo de la charla os lo vuelvo a insistir aunque no tengamos conocimientos técnicos desde el lado funcional se pueden hacer revisiones validaciones de la parte funcional de los módulos y también contribuir del lado de las traducciones aunque no tengamos ni siquiera conocimientos avanzados funcionales podremos siempre a la hora de contribuir el recogernos en esas traducciones a la hora de cooperar con con Odu con Oca y con localización española aunque en localización española tienen menos sentido estas contribuciones de traducciones pues no sé si alguien más tiene alguna desde el chat alguna pregunta para el equipo de Foxflow bueno pues veo que no os doy mi más sincero agradecimiento era hiper necesario una charla como la vuestra primero para la comunidad completa y sobre todo para iniciar nuestro proyecto de localización española compartiremos la charla en nuestros canales oficiales espero que si necesitáis una copia también para que vosotros la podáis compartir en los vuestros porque creo que es una manera de difundir las buenas prácticas en el desarrollo y contribución en los repositorios de Oca está muy detallado seguiremos intentando resolver las dudas por parte de nuestro equipo de cómo darse de alta y firmar el CLA y todas las cuestiones iniciales y si tenéis alguna y si los asistentes tienen alguna duda más avanzada pues nos la pueden transmitir y se la derivaremos al equipo de Foxflow sobre el contenido de esta ponencia Bernat Joan Guillén muchísimas gracias os agradezco Jordi creo que estaba por ahí pero ahora mismo no está disponible agradecer siempre vuestra disposición y la de vuestro equipo en participar en nuestras actividades y en nuestra dinamización de Odoo y de la asociación y nada os invito a participar en este proyecto ya lo hablaremos con Jordi y a todos los asistentes pues apuntaros en el proyecto y empezaremos la semana que viene con las primeras mentorizaciones muchísimas gracias os despido nos veremos seguramente tarde o temprano entonces simplemente que tengáis buen día y que sigáis avanzando y teniendo tantos proyectos como los que tenéis Foxflow nacional e internacional ¿vale? pues muchísimas gracias hasta luego a todos que tengáis buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!